Hola amigos de México y amigos de Cosmopolitan Televisión, mi nombre es Desire Ortiz, tengo 28 años, soy periodista y conductora de televisión venezolana, estoy acá desde la localidad de Miami en el estado de la Florida, mandándoles este video para que sepan un poquito más de mí, bueno como ya les comenté vinculada al mundo del arte y la televisión, mi carrera comenzó en Venezuela en mi país natal con Venevisión y luego tuve oportunidad de trabajar con canales como Televen y con Entertainment, también tuve posibilidad de trabajar en Bogotá con RCN en México, con TV Azteca en la parte de deportes, luego con Fox Sports Latinoamérica en Argentina, Buenos Aires, en la ciudad de Los Ángeles y acá en Miami también, eventos especiales de cine y de música con Ejani y bueno, ahora aquí muy pendiente de aprovechar esta oportunidad con ustedes, les mando un beso.